Ok, pues todos bien, matamos al robot este y vamos a ver qué nos dice el bueno para nada de visión, ¿no? Es un bueno para nada, ven acá, a ver. Habla, pues. That action wiped out any other external traces of his programming, plus all of his physical forms were simultaneously deactivated. Ultron ha desaparecido para siempre. Otron es ahora un prisionero de la mind stone. Quizás, pero solo si sabían exactamente dónde en la stone que su consciencia digital estaba instalada. Yo me aseguré de que cubra esa información bastante profunda. Las probabilidades de su recuperación son pequeñas. Tus gracias todavía no pueden ser garantizados. ¡Listo! Otra, mira. ¡Gracias por la sub! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Sexy! ¡Gracias! 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 los X-Men Colossus Colossus Comrade Head up And eyes wide open Seek Lope Hmm Unlocking F*** That's my team they're attack We gotta help them We must have brought these out to the innocence Semino's only got one directive Life all mutants out of existence ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No te lo harán! ¿Estás bien hecho esto? ¿Cómo estás? Saludos para la comer llegando, buenas. Yo llego. ¿Estás? Mariposa mental. Rondador nocturno. hasta la hueva la traducción es habla con la bestia detrás de la mansión y 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 la bestia mira se parecen a los originales a los de los 90 a la serie de los 90 bestia y 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 magneto para que se una a la alianza magneto a la mierda y 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 los tacos jajajaja Deadpool y 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 a la mierda y 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 matamos y 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 mira eso y 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 la dimensión negra jajajajajaja busca el modo de escapar de la dimensión oscura y 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